¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Rami994, bienvenidos a un vídeo más Caímos en las semifinales de Champions contra el Manchester United, al final no pudimos El equipo está muy cansado, muy reventado, pero hay que sacar estos partidos de liga adelante Jugamos contra el Valladolid, el Villarreal y el Valladolid, partidos que van a costar Y bueno, ahí voy a avanzar porque el equipo está muy reventado, voy a tener que hacer rotaciones masivas creo yo Pues vamos a salir así contra el Villarreal con, bueno, con bajas Por ejemplo, Paulista va a jugar al derecho porque de central me pone que no está jugando bien con Eric García Entonces no están teniendo la confianza después de esos goles contra el Manchester United Así que va a entrar Paulista y al derecho con Exxon Ávarez, Eric García, Angelinho, Guedes, Angelera, Tonali, Kanjin Milik Velotti, equipo muy cansado, Soler pues cansado Gaya ya me pone aquí que necesita un descanso así que no va a jugar Gaya, no va a jugar Maxi Gómez tampoco Es que necesita un descanso urgentemente esta gente porque si no se me va a morir en el intento y van a jugar muy mal Así que salimos así, no queda otra, voy a poner lo del rival para cubrir que no lo he puesto Y vamos para allá, vamos para allá, nosotros salimos así, ya lo hemos visto antes Muchos cambios, bueno, 4 o 5, muy reventado el equipo, muchas lesiones Lo estamos pasando mal pero os quedan 6 partidos, hay que sacarlos como sea Ha impartido Atlético Madrid y Barça en esta jornada, es jugar el Barça y Atlético Madrid Así que bueno, vamos a ver cómo quedan, no juegan después de nosotros, nosotros jugamos antes Y vamos para allá, el Villarreal es un equipo muy cambiado la verdad, un equipo muy 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 cambiado Parejo está lesionado, por eso no juega tampoco Pero vamos a intentar ganar porque ganar aquí pues sería muy bueno porque juega el Barça y el Atlético Madrid contra ellos A jugar el Villarreal, a jugar Lázaro, cuando para Mario Gaspar, minuto ya 8 de partido Vamos a ver la primera jugada que va a ser por parte de ellos, Lázaro la pone, bien despejado ahí Edson Álvarez de cabeza, que el año que viene mi idea es que juegue de central El año que viene ya creo que va a ser central, no va a ser lateral derecho Y ficharon lateral derecho suplente de todo, esa es mi idea Pero bueno, vamos a empezar este partido, cuidado Uff, qué paradón Yo ya pensaba que era gol, cuando he visto el paseo en profundidad Pensaba que era gol, buenísima palabra de Ale Ramiro Que nos está dando ese plus que el año pasado a lo mejor en algunos goles encajamos en el primer palo De Silesen, etc, etc Minuto 16 y medio, va a jugar Angeliño para Milik Buscando otra vez ahí, la izquierda Pégale a Tonali, bien Milik Venga, Milik la pone, se pasa la pelota Andrea, tócala para Kanjin Pásala, eh, penalti, ojo Ojo que la puede pitar Ojo que la puede pitar El penalti, bueno, bueno, vamos a poner esto un poco más rápido Porque si no, madre mía, el hábito se va a pasar dos horas en el bar Vale, a ver Por favor, vamos a ver los comentarios primero Que no sé si es spoiler Creo que lo ha conseguido, pone que lo ha conseguido, penalti Penalti a favor del Valencia Va a ir Arcadius Milik Que lleva una racha mala sin marcar goles Va Milik Lo marca, a pesar que lo falla, pensaba que se le iba para arriba Pero marca Milik Marca Milik, 20 goles de la temporada Se dicen pronto, yo pensaba que llevaba menos Y, bueno, pues mira Marcamos el penalti, un penalti poco jugoso Pero si no lo pitan Pues mejor que mejor, vamos A ver si va a haber jugado a minuto 20 Paulista para Kanjin Venga, Paulista, tocando para Sandro Tonali Tonali intentaba ponerla Pero ahí está Exxon Álvarez Que, en verdad, su posición es central Y yo creo que va a cumplir mejor de central Que de lateral derecho, ¿no? Lo que viene mi idea es, ya lo he dicho otra vez Ficharon lateral derecho suplente de dos Kanjin, tocando para Tonali Buena pelota para Andrea Ay, venga, va, ponla, 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 ponla Bien, para Kanjin Le... ¡Oh, al palo! Esa que le pegaba a Kanjin La puso para Milik Y que al palo, tío Joder Gonzalo Guedes lesionado Gonzalo Guedes lesionado Pues puede ser que entre Fabio Blanco, ¿eh? Lo que pasa es que puede jugar aquí Sí, puede jugar en la banda derecha Que juegue Fabio Blanco Que se ha ido en la vida real a esta de Frankfurt Eh... Debuta Fabio Blanco Con nosotros Por la lesión de Guedes Que esperemos Que no sea nada No sé qué va a haber falta Le va a poner Kanjin Remate Derrick García Edson Álvarez solísimo En vez de bajar En vez de picarla Para abajo Remata para arriba Edson Álvarez Que ha tenido El gol Tío Ha tenido el 2-0 Cuando vamos al descanso, ¿eh? Descanso Vamos a poner Estoy contento con nuestra atación Estoy contento, la verdad Seguirá así A ver ¿Qué te propone de Gonzalo Guedes? Posible lesión en el pie Miedo, ¿verdad? Miedo, me da Miedo, me da Miedo, me da Pero bueno Vamos a avanzar el partido Me haré que haber jugado Al minuto 49 Kanji Lee Para Mili ¿Mili Pelotti? Gol, 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 gol Pensé que había tirado a Mili O había pasado cualquier cosa rara Pero Pelotti se va Pone en medio Hace un centro No sé qué ha pasado ahí Vamos a ver la jugada De repetida de nuevo Porque Mili le chuta No, es un centro Es un centro para Pelotti Pelotti remata muy bien de cabeza 2-0 Que nos ponemos espectacular Muy bien Ahí fuera de juego Ahí ni nada, ¿no? Bueno, ahí Espérate Ahí no hay nada Fuera de juego En ninguna parte Vamos ganando 2-0 Al día real Jugando bien Aunque con las bajas Estamos jugando bien Y eso es bastante bueno, la verdad Bien tonal y recuperando Venga la contra Buen pase para Mili Que en profundidad Mili uno contra uno Gol, 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 gol Y el equipo está respondiendo bien Quiere ganar la liga 155 de partido, la tiene Arias Buscando de Laini, la pone Lázaro, Gerard Moreno, bien ahí despejado El rebote Dio al lateral de la red Cuando voy a hacer un cambio, va a entrar Silva por Kanji Lee Está muy cansado el coreano Así que entre Silva Quiero ver una buena actuación de Silva Que ya está en sus últimos momentos de su carrera Se va a retirar este año Así que entra Silva porque vamos ganando 3-0 Básicamente Cuidado, minuto 60 Lázaro, gol Gol de falta ahí, cuidado, cuidado Que he hecho cambios Para rotar Y 3-1 en el marcador Cuidado, esto no se ha acabado Arias con la pelota, buscando a Coquelin Buscando de Laini, cuidado con Plea Buena jugada, Plea Golazo del Villarreal, 3-2 Que efecto lo ha dado Alessandri Plea Y ahora mismo Nos van a temblar las piernas ahora mismo Nos van a temblar las piernas Pensando que el partido ya podría estar ganado Silva, es que dos estrellas y media Una estrella y media Es que voy a tener que hacer un cambio aquí ¿Quién está jugando peor? Y Ángel Herrera Vamos a poner a Silva Si lo pongo en el centro del campo Aumenta Vivo otro organizador de apoyo Y Solé por la izquierda Porque una estrella y media Así que ya son palabras muy mayores Minuto 83 de partido He puesto a perder tiempo Lo máximo posible Ya me da igual como jueguen ahora Lo único que quiero es ganar Y olvidarme de todo Después de un 3-0 Que me empatasen sería Muy duro La verdad Ellos también están muy cansados Y nosotros Bueno Pues hemos tenido que sacar a Feo Blanco A Silva Que no son muy habituales Que jueguen Y más un canterano Que lo he puesto Porque no me quedaba otra que ponerlo Porque es que no hay Hay lesiones Hay todo bien Sandro Tonali Jugando muy buen partido Soler ahora por la izquierda Pégale, pégale tú Pégale Bien acabado Bien acabado Lateral de la red Ya estamos en el descuento A ver si puedo avanzar No Va a haber otra jugada Jorgensen Buscando el largo A Lázaro No, no, no Por Dios Bien Angeliño defendiendo Cuidado Alessandre Plea Remiro Remiro, Remiro, Remiro Tiene que parar Minuto ya 91 y medio Va, va Es que Es que Bien Fabio Blanco ahí Mira Andrea Buen autopase Tú solo Andrea Tú solo Tú solo Tú solo Pégale como sea Bien Bien acabado Pero un poco lento ahí Andrea Velotti No vemos el córner Bien Quedan dos minutos Queda un minuto ahora justo El partido se va a acabar Minuto 95 Con 11 Sandro Tonali Mándalo donde sea A punto de rematar Acaba el partido Acaba el partido 3 a 2 Después de ir 3-0 Estos dos goles de Lázaro de falta Ahí Que se le ha comido La defensa Ahí al Remiro Y gol de Plea Que ha sido Con un efecto Espectacular Ganamos Ganamos Hemos rotado Antra Silva Y Fabio Blanco Que no jugaban casi nunca Que tenían que jugar Sí o sí Porque el equipo Está muy reventado Pero conseguimos ganar Y ahora juegan El Barça Y el Atlético Madrid Partido que puede decidir El futuro de la liga Vamos a ver Cómo quedan Gonzalo Guedes Lesionado Tres o cuatro semanas Pues esto es una puta mierda Esto es una puta mierda Que Gonzalo Guedes Este lesionado No sé con qué jugaré El siguiente partido Pero vamos a ver Cómo queda El Barça Atlético de Madrid Que jugaba Ahora En unas horas Pues 0-0 Acabo a 0-0 El Atlético de Madrid Barcelona El resultado mejor posible La verdad No voy a mentir Y estaríamos a ocho A ocho puntos Del FC Barcelona Y si gana el partido El Atlético de Madrid También estaríamos a ocho Ocho puntos De quince posibles Si ganamos Nuestro próximo partido Junto del Valladolid La liga Se nos pone muy de cara Aquí lo ve La lucha por el título Se pone tensa La verdad Que nosotros Estamos en una posición Increíble Estamos a ocho puntos Del Barça Y el Atlético de Madrid Estamos a once Con un partido Menos ellos Pero bueno Viendo el calendario Nosotros tendríamos Un calendario Mejor la verdad E ellos incluso Tienen más difícil Así que tenemos Todo de cara Para ganar Esta liga Que sería muy bonita De ganar Pues vamos a salir así Contra el Valladolid Con Ale Ramiro Paulista Lateral derecho Echon Abre Eri Garciangeliño Gaia Yangel Herrera Gardini Soler Milik Maxi Tonali que descanse un poco Aunque está con el corazón A tope Y está jugando bien Bueno si lo voy a sacar Por Jangel Herrera Es que Sandro Tonali Cuando está al 100% Recuerda muchas pelotas Vamos a acercar con el centro El campo italiano Soler por la derecha Cañilí por cansado Junnus ha lesionado Guedes por si está lesionado Voy a tener que poner A Gallar interior Aquí por Por Angelinho Lateral derecho Porque Vallejo Sigue lesionado No puede jugar todavía Le quedan cinco días Así que vamos a salir así Una acción Bueno Rotaciones Pero igualmente Fuerte Paulista Así que Lateral derecho Jelson Álvarez Que coja confianza Para el año que viene Jugar de central Pero lo sigue Bastantes equipos Lo sigue el Chelsea El Liverpool Ojo cuidado con Jelson Álvarez Que parece que Está cogiendo bastante Bastante forma Y tampoco está haciendo Grandes partidos Con 100 millones de valor Cuesta Cuidado Nunca se sabe Si se puede vender De momento no Pero bueno Vamos a ver Como avanza el verano Pero vamos a pensar En este partido primero Que la liga Está en juego Pues ahí lo veis Ellos salen así No se ven muy bien Por las letras Porque se ven en blanco Pero bueno Ahora lo veremos Como ellos salen En la lista de jugadores Y nosotros Bueno Pues ya lo veis Así Creo que es una acción Bastante fiable También haciendo rotaciones Porque parece que no Si el equipo está muy cansado Juega muy mal Vamos para allá Valladolid y Valencia Ellos fueron la sorpresa De la liga Las primeras jornadas Van quintos Y están luchando Por la UEFA Europa League Para entrar ahí Minuto 4 y medio de partido Va a haber jugada La juega Ale Ramiro La gana Gallá Balón de Tonali Angelinho Gallá Tonali Haciendo el triangulito Bien ahí Para Galliardini A ver si Galliardini Bueno Empezó mal Pero está terminando bien La temporada Bien para Soler Otra vez Galliardini Buena pelota para Maxi Toca, toca, toca Centrará O pégale tú Soler Bien, bien acabado Bien acabado Para Iñaki Peña El portero del Barcelona Que está aquí en el Valladolid La juega Galliardini Paulista Paulista en lateral derecho Sigue Paulista La puede tocar para Galliardini A ver si la pone bien Paulista La pone Paulista Soler El remate de Iñaki La para Bueno, el remate de Soler La para Iñaki Peña Perdón Juega Valencia A ver la toca García García buscando el largo Allá Ojo Milik El Milik Uff Iñaki Peña Estaba muy escorado el polaco Ristik Kike buscando el largo Eso debería ser nuestro No, no Sí, bien ahí Bajado por Milik Milik A ver si puede abrir Le pega Bueno Mi botón mal dirigido el disparo Bien intentado por Milik Minuto 43 Ha habido parón de jugadas Y todo Iñaki Peña Buscando el largo a Guardiola Bien ahí Exxon Álvarez Tocando para Soler Soler sube Buen pase para Maxi De Maxi el disparo Creo que ha dado un defensa Y Rosa el palo Buena jugada ahí Buen pase de Soler Pero El disparo Pues la despejaron Descensa en el marcador Vamos En el marcador Bueno En el marcador también 0-0 Voy a poner Hoy estamos siendo mejor Brazos en la cadera Hoy estamos siendo mejor La verdad Y nos falta Ese golito Ellos han tenido Algunas jugadas Ha habido parón Del minuto 25 Más o menos Al 40 De sin jugadas Pero Confío todavía En que podamos ganar Ellos están jugando La UEFA Europa League Y no nos lo van a poner fácil La verdad Va a haber jugado Minuto 48 Cuidado que puede ser para ello Gardín despeja La coge Risti Balón de Castanos Castanos para Vadillo Sigue Vadillo Sigue, sigue Sigue Vadillo Para el 6 de Guardiola Cuidado El disparo Para donde Ale Ramiro Tiene Tocar arriba Ale Ramiro Para parar el disparo Ahí del jugador Del Valloli Cuidado que falta Minuto 60 Va a dar Bien Ramiro saliendo Con contundencia A ver si la puede buscar En largo a alguien Bien Ramiro Buscando a Maxi La banda Pasala, pasala, pasala Ya, pasala Pásala Ángel, pégale Ah, más fuerte ahí Tío, ahí pepinazo ¿No? Colocación Ángel Minuto 80 de partido Y creo que va a entrar Kanjin Lee Por Gaia Está reventado Nuestro capitán Y voy a poner Que marque la diferencia Que esté un poco cansado Kanjin Lee 20 minutos Puede jugar Yo creo 80 de partido Y va a entrar Fabio Blanco Por Soler Está reventado Y no puede más Ya no está diciendo El segundo Que no puede más En tafeo Blanco Que es el único Que puede jugar En esa posición 83 de partido Puede Bueno, puede marcar El Badalí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Bien despejado Bien despejado El empate ahora mismo Tampoco lo verían mal Del todo Tony Vila A ver si la podemos recuperar Venga va Último esfuerzo El empate El empate no sería malo Del todo Viendo la situación Del partido Ahora mismo Porque Cansancios El vallolismo Muy motivado Se está jugando Europa En otro En la liga Cuidado con Vadillo Defender bien Por favor Defender bien No, Guardiola Clemente le pega Para dónde Ale Ramiro Para dónde Ale Ramiro Estamos ahora Pasándolo mal Pasándolo mal Y el empate No sería malo También estamos Con muchos Cambios ahora Y el equipo Lo está notando Ojo a la falta Bien provocada Por Maxi Pero Voy a poner poco De perder tiempo No lo vería mal El empate Aunque hemos disparado De 17 veces a puerta De 17 veces a la puerta De 17 veces en total 5 minutos de descuento Ojo Kanjin la falta Le pega a Kanjin Para dónde Iñaki Peña Para dónde Iñaki Peña Ha tenido el gol Kanjin Lee de falta La ha tenido Que para dónde Iñaki Peña Estamos viendo Un buen final de partido De los dos equipos Kanjin Lee Está pronto para que pierda Un poco de tiempo Pero bueno A ver Es que el empate Viendo los resultados Viendo cómo está el Madrid Ahora Ojo El remate Creo que fue de Galliardini Se va afuera Venga por Dios Último esfuerzo El empate no es malo De todo 94 Va a acabar el partido Minuto 94 Con 45 La despeja al Valencia La coge Alcaraz Venga sigue 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 Castanos Alcaraz De nuevo 95 de partido Acaba Acaba el partido No es un mal resultado Del todo El 0-0 Partido que Iba a costar Ellos están jugando La UEFA No para Ligue Mala suerte No ha sido nuestra noche Hemos hecho también Rotaciones Y quedan cuatro partidos Nos quedan cuatro partidos De liga Vamos a ver Lo que pasa Con el Barça Y el Atlético Madrid Que creo que juegan Ahora El miércoles o el jueves Voy a avanzar un día A ver como quedan Y vamos a ver Como queda Más o menos la liga Mira el El Madrid Ha perdido 3-2 Conta de Sevilla Así que el Madrid Ya se descarta Por la lucha de la liga Automáticamente Juega el Barça Y el Atlético Madrid El jueves Y vamos a ver como quedan Aquí lo veis Los partidos Que se van a jugar ahora Atlético Madrid Sporting Barça Betis Yo de mientras Que se juega Porque esto tarda un poquito Me voy a ir despidiendo Muchas gracias por verme De verdad Estamos ya Al final de esta temporada Mi idea es hacer Una cuarta temporada Igual Hasta que salga El nuevo Football Manager 2022 Que sale en noviembre Octubre Por ahí mitades Así que queda muchísimo todavía Y me da tiempo A hacer otra temporada Otra quinta ya Creo que no A lo mejor la juego En Twitch En directo O algo En directo Para hacer la quinta temporada Pero bueno Ha ganado A los dos Ha ganado El Atlético Madrid 6-0 Y el Barça 3-2 Joder con el 6-0 Al Sporting 75-78 Estamos a 6 Seguimos a 6 6 puntos Como hemos Si estamos igual Que como empecemos 6 puntos Y nos queda Bueno En el siguiente vídeo Jugaremos Contra el Athletic Y el Huesca El Athletic Y el Huesca No tenemos No tenemos Un final de liga Complicado El máximo Partidos contra el Bilbao El domingo Pero bueno Vamos a ver Si podemos ya Acabar la liga Como campeones Sería muy bueno Así que nada Yo me despido Muchas gracias por verme Dale like Suscribidos Aquí abajo Tienen la lista De reproducción Del Fútbol Manager Por si queréis Echarle un vistacillo Y esas cosas Y nada Yo me despido Chao amigos Adiós 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 Adiós